y lo deportivo. ¿Por qué nos vamos a ir hacia Venezuela? ¿En dónde pasaba esto? Hay que aclarar algo. Esto no es el VAR en Venezuela, sino es una imagen de la televisión. Gol en clara, posición adelantada, nada que discutir. Ahora lo de la televisión venezolana en este partido entre Portuguesa y Puerto Cabello. Mirá, mirá ahí cómo la trazan. No, no, no. Pará, animad. No, no, se antanó, chicos. Habilitado, Flor. Murió la estometría. Amé el Zócalo. Gracias, productora. Amé, amé. Era muy bonito. Porque vos tenés que encontrar la manera de decir que en paz descanse... O sería, manejala como quieras. Este es el VAR con B larga, ¿no? Pero olvidate, ¿se acuerdan del Televín en aquella época en fútbol de primera que era muy popular? Bueno, mirá que en Venezuela dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a habilitar porque nosotros somos hinchas de Puerto Cabello y queremos que gane Puerto Cabello. Pero ¿qué? Se agarró un chiquito, le hizo, le trazó la regla así. Claro, el otro equipo decía, Puerto Cabello me está tomando el pelo. ¿Sabes? Bueno. ¿Sabes qué pasó acá? Y fuera de toda broma, hablé con un especialista, el que estaba trazando la línea no tenía tanta experiencia y al querer acomodarla, en vez de moverla entera, simplemente la marcó de un lado y quiso acomodar. Lo correcto sería moverla desde el medio para que la vida quede mientras... No, pero mirá, no. Movió el pulsor cuando uno estira una foto, ¿no? No apretó control shift, ¿no? Entonces... Claro, se divirtúa todo. Ahí está. Ahí está. Poco camba este muchacho. Poco camba. Lo cierto es que dejamos el fútbol en Venezuela. ¿Valió el final? ¿Cómo? No, no valió. Ah, ya está. ¿Estás dando Dios? Hay gente presa por menos y llegamos a habilitar ese gol. Pero en este caso dejamos el fútbol de Venezuela y hablamos del ascenso de Argentina. ¿Por qué esto pasó? Atentos al 18, mira. Se arma el tole, tole. ¡Oh! Lo caché en el árbitro. Pero se hace el sonso. No, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ah, mirá. Mirá, para otro lado. Esto fue excursionista contra... La calentura... No, este es el mejor. Este es el mejor de estos. ¿Y la lío al dos? La calentura de la vida está muy bueno. Pero aparte, ¿sabes? Porque es peor. Yo creo que era mejor que le peguen en serio antes que... Sí, que le hagan la popuna. Es el cielo que te pegaban en el colegio. Que te tocaban la espalda, ¿se acuerdan? Claro, con eso te separaban. Porque te tocaban el hombro y de repente vos te dabas vuelta y no había pasado nada. ¿Se acuerdan en África con el que vimos, el que choreaba en el celular? Sí. Así, similar. Solo que el 18, un fenómeno de Flandre, aprovechó y mirá, hizo así. De Flandre, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se hizo el sota o diciendo acá yo no fui? Con esto, preceptoría y cinco amonestaciones mínimos en época de secundaria. Me mató cuando lo agarran en el árbitro y me sigo diciendo Chaco, calvante, no pasó nada. Se lo come vivo, ¿eh? Igual, igual me parece. Con la mirada se lo come vivo. Que ahí alguien le dijo algo al árbitro. Fue el 18 o algo, pero el chirro que le pone... Discúlpenme. Es hermoso, porque no es fuerte, no es dañino. Y el popular soplamoco. ¿O no? Un correctivo. Un correctivo, un correctivo. Hasta humillante el chirro. Sí, claro. Pero bueno, lo cierto es que... Maravilloso material. Sí, pero ¿pasó algo? ¿Lo sancionaron algo? No sé todavía si lo van a sancionar de oficio. Probablemente... Claro, es que el tema es eso, ¿no? Que hoy hay una cámara en todos lados porque en otra época ni se entera. Está lorno. Hablando de que hay cámaras en todos lados, veo que ahora todos se tapan para hablar. Sí. Porque hay lectura de la vez, sobre todo en el fútbol de primera. A mí yo fuera de toda broma y con muchísimo respeto lo digo. A mí me sorprende que en la Liga de Barrio van algunos y hablan así. Claro. Y se tapan así. Y se tapan para hablar, sí. Si no te están filmando en Canal 4. ¿Por qué no han perseguido a Barrio? ¿No tienen? No, no, a otro nivel. ¿Tienen una autoestima bárbara para hacer eso? ¿En Veteranos el otro día también? Sí, en Veteranos también. ¿Super 45? Treme, más 45. Estoy mintiendo, Cris. Yo el otro día, con muchísimo respeto, lo vi, por ejemplo, en un partido de la primera nacional cuando estaba jugando Brown de Puerto Madryn. No el último partido de gimnasia, sino el anterior. Puerto Madryn, con suerte, había una cámara. Una. Una que hacía un plano general así abierto y el dos le decía algo al nueve y hacía así. Y se tapaba así como la polta. Y se tapaba la boca. ¿Vos sos de la Champions? Le preguntaba. Claro, y se bardean así de esa forma. Son algunas cositas que tiene el pueblo. Gracias, Agustín. Por favor.